Adelantada esa noticia que en un momento más ya podrá usted leer en Zona Franca, vamos ya a nuestra charla. Presidente, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por permitirme informar esto. No, 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 al contrario, muchas gracias por invitarnos a estar aquí en este programa, que siempre es agradable las buenas entrevistas y más aquellas que construyen y la buena información como la que tú proporcionas a los guanajuatenses. Eres muy, muy gentil. No me vas a obligar a que te haga una entrevista muy decente, pero... No, 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 no. No tienes temas complicados de todo. Bueno, sí, sí, algunos y hablaremos de ellos. Juan Carlos, antes que nada, déjame entrar con un tema que hemos venido abordando aquí, que me parece muy relevante. El tema del abasto de agua potable en la zona norte del estado. Ustedes también forman parte de este acuífero de la independencia, que son más de entre 8 y 12 municipios los que se supone que se abastecen, los pozos rurales, pozos también que subten de agua los sistemas de agua potable de los municipios. ¿Cómo te va con ese tema? ¿Qué noticias tienes? Sí, de hecho es un tema que por años ha estado ocupando a todos los alcaldes que han ocupado ahí en la presidencia de nuestro municipio. Y no solamente a los alcaldes, sino en general a toda la población. Es un tema que ha hecho mucho ruido en el transcurso de los años, sobre todo por el desabasto de agua que se viene dando. Y sumándole a esto, pues la misma problemática que tiene el agua, que todos lo sabemos en el norte del estado, al mismo tiempo de que es extraída a gran profundidad, pues mayores son los metales pesados que contiene, como el arsénico, el flúor y todo ese tipo de metales que ya trae el agua, lo cual la hacen en algún momento muy riesgosa para la salud. Inclusive los estudios que se han dado por parte de la Universidad de Guanajuato, por parte de otras universidades, donde tanto asociaciones civiles como también alcaldías municipales y regidores inclusive que se han dado a la tarea de estar trabajando por años en toda la zona el tema del agua, pues es un tema que nos está preocupando. En San Diego de la Unión no nos salvamos de esta situación, tenemos 32 pozos, de esos 32 pozos que tenemos actualmente, 7 de ellos los administra el CEMAPAS, los cuales están en condiciones regulares, podríamos decirlo así. Por eso... Se monitorea el agua, se mide constantemente la cantidad de sales. Exactamente, le damos seguimiento a los estudios que nuestros antecesores o el comité del agua anterior ha vendido dándole seguimiento, lo cual a nosotros nos toca también estarlos vigilando y sobre todo dándole seguimiento a un tema muy puntual que es el desabasto, ¿verdad? Porque ahorita... El primer problema es que hay poca agua, la otra es que el agua tiene contaminantes naturales. Exactamente, que hay propios ya de la zona. Se ha hablado del tema de qué soluciones técnicas se podrían aportar, si medidas de, no sé, potabilización, algún tipo de proceso químico podría ayudar y si es costoso o no. Juan Carlos, esto se ha revisado. Sí, de hecho por parte de nuestra administración siempre hemos tenido el tema del agua y yo soy un defensor del agua, no nada más de ahorita, siempre hemos tratado de cuidar... Tú has trabajado en países también. Donde no hemos tenido agua o donde las zonas rurales, donde nos tocaba inclusive tener que acarrearla y creo que el hecho de que nosotros como alcaldes, en este caso en mi persona, no podamos hacer una campaña de austeridad en el tema del agua, pero sí podemos estar concientizando totalmente a la gente sobre este tema tan importante. Ahí en San Diego hemos tomado, ahora sí, acciones muy concretas, sobre todo en el tema de la cosecha de agua. Tú sabes que el agua de lluvia normalmente se desperdicia en la mayor parte de nuestras casas, inclusive creo que... Teóricamente supone que no se desperdicia, va a la cuenca y tiene destino. Sí, tiene su ciclo natural, tiene su cauce natural de todo eso, pero nosotros... Esa es una parte de la cuenca del río Lalaja. Exactamente, todavía... Sí, sí, nosotros somos parte de esa... Una parte de nuestros pozos, la otra parte del municipio es de Santa María del Río, es otra cuenca de San Luis Potosí, exactamente, de aquella zona. Este año, por ejemplo, nosotros logramos hacer conciencia del tema del agua en la cosecha, trayendo a las familias en reuniones, en capacitaciones a través de una asociación civil donde logramos gestionar cerca de 3.500 tinacos, donde la gente ya los pone, hace sus canales con tubos de PVC muy rústicos, algunos otros ya un poquito mejorados, pero siempre con el tema del agua. También una de las situaciones que tú decías, bueno, cómo tratar este tema del agua para beber, ¿verdad? Porque, pues, a lo mejor podemos tener para lavar los trastes, para lavar la ropa, pero ya la que nosotros consumimos, creo que se vuelve un tema también las capacitaciones de cómo clorarla también en la misma casa, capacitaciones a los poseros, a los comités rurales, donde ellos se dan también a la tarea de darle seguridad a la gente de que sí se está clorando el agua, porque puede ser un mito, ¿no?, de que realmente el cloro hace daño, pero sabemos que sí se tiene que clorar el agua por los gérmenes y todo lo que contiene por su naturaleza, ¿verdad?, que se va contaminando a través del pozo. También una de las actividades que hemos propuesto en conjunto con nuestros regidores y desarrollo rural también es la concientización en niños y jóvenes. Creo que hoy en día a veces los adultos nos cuesta un poquito más de hacer conciencia, pero el niño ya cuando dice, tengo que cerrar la llave, no tengo que desperdiciar el agua, tengo que compartir con mi vecino en muchas situaciones el hecho de ir a traer el agua al pozo o al arroyo y compartir esa experiencia de qué se siente el niño de la comunidad, al niño del pueblo, que tiene que ir, el otro le abre, pero el otro tiene que recorrer, y el niño sí se le queda y dice, mamá, no podemos estar gastando el agua, desperdiciándolo. Yo les digo inclusive el hecho de que una familia hasta se le diga cuánta agua consumir para trapear, creo que es un tema muy importante. Exactamente. O reutilizarla. Exactamente, o reutilizarla. Oye, ¿tienen casos de fluorosis dental? Sí. ¿Lo han detectado? Sí, tenemos muchos. ¿Es una rural o en cabecera? En ambos lugares. Creo que por años hemos tenido este problema. Ahorita vamos a ir a la baja, ya se cuida un poco más la ciudadanía, ya hierve su agua. Pero eso no quita el flujo. No, no, pero ya sé un poco más de conciencia de que ya no me la tomo, abro la llave y me pego y ahora sí me la tomo. No, ahora ya la gente tiene un poquito más de hervirla, de orearla, ¿cómo le llaman? Sí, de airearla. Perdón, donde ellos tienen ya esa cultura, inclusive ya compran en Garrafón en algunas zonas. Que luego pues tampoco hay dinero que alcance. Exactamente. Bueno, y con eso pasamos a otro tema, ¿cómo va la gestión municipal? Tú nos platicabas hace tiempo que tenías varios planes ahí de cómo, sobre todo potenciar la economía de la zona, la posibilidad de atraer empresas. Fue un primer año complicado, ¿no? ¿Cómo te fue? Platicamos. Sí, creo que en temas en general, pues nos fue bien, ¿verdad? Yo creo que lo que no mata nos fortalece y creo que en este... Mucha grilla en el ayuntamiento, pero ahorita hablamos de eso. Sí. Lo que sí se pudo hacer. Sí, logramos mover indicadores muy importantes. Nos planteamos desde nuestro programa de gobierno en este año mover indicadores, por ejemplo, el de vivienda. Con gusto y con orgullo puedo decir que este año hemos cumplido en esa meta en zonas tanto rural como de cabecera. Nunca alcanzamos a darles a todos la necesidad en un solo año, pero en este año con gusto de 900 familias detectadas con problema de hacinamiento, logramos combatir cerca de 400 cuartos, cuarto adicional o el cuarto rosa, depende del programa, o ampliación de vivienda con el gobierno del Estado, a través de los diferentes programas. O sea, ¿eran varias bolsas y tú las destinabas al mismo programa? Exactamente, tuvimos, ahorita traemos tres programas de cuartos, que es el cuarto de CEDESHU, de FONAPO y los cuartos de empleo temporal a través de CEDESOL. Y en suma, en general, logramos cerca de 400 cuartos para las familias. Sí, llegamos, nos pusimos esa meta y creo que mover un indicador como es el de hacinamiento nos da satisfacción a todos, porque ver que la familia ya tiene un cuarto adicional donde antes se dormía la hermanita con los hermanitos, o inclusive los padres de familia con sus hijos ya de edades mayores, 12, 13 años, o cocinar en el mismo cuarto donde duermes, sí, sí era un problema grave en San Diego de la Unión y con esos 400 cuartos movimos yo creo que casi el 50% esas solicitudes que teníamos al inicio del año. También el problema de baños, creo que ese es un problema en la zona rural donde se va conflictuando, ¿verdad? Donde la gente pues antes tenía sus huertas y bueno, ahora ya al mismo tiempo que va creciendo la población, pues va reduciéndose los espacios. Entonces es necesario entrar ahí con el tema de baños. Entonces, por primeros en la historia también focalizamos mucho en cabecera municipal, en lo que fue a los alrededores del centro, las orillas. ¿Qué hiciste en el centro? ¿Imagina urbana? En el centro ahorita, por ejemplo, logramos rescatar cuatro espacios públicos donde anteriormente pues eran zonas oscuras, donde se tiraba la basura, lo que es la alameda. ¿Plazas? Las plazas, no teníamos ni siquiera un lugar donde poner la bandera, no había un lugar especial. Ya estamos rehabilitando el ASTAM de la Alameda, rehabilitamos la Alameda Municipal. Ahorita vamos a hacer otros tres parques más en conjunto con CODE, con CEDESHU también y un recurso que nos etiquetaron del gobierno federal, nuestro diputado, el contador Timoteo Villa, donde él, pues al momento de la campaña visualizamos que era necesario recuperar espacios, pero también abrir espacios para las familias sandiaguencias. Cuatro nuevos parques con gimnasio al aire libre en la cabecera municipal van a significar mucho para nosotros, ¿verdad? Nuevas áreas de esparcimiento y luego si le adicionamos el internet, que ese es uno de nuestros proyectos para diciembre, ya adicionarle el internet, creo que en las plazas donde vamos a estar trabajando ahorita en la rehabilitación y construcción, dos de ellas, estos espacios en vez de ser centros de tiradero, de basura, de escombro, de todo eso, van a volverse una imagen muy bonita para el municipio. Y también las calles, calles que nos pedían por muchos años, de hecho ahorita... ¿Pavimentaciones son estas? Pavimentaciones, traemos en cabecera municipal cuatro pavimentaciones y esas cuatro pavimentaciones surgían, ya era por años, los vecinos las solicitaban y hoy, de hecho, arrancamos esas pavimentaciones también con recurso federal y con recurso del Estado. ¿Te está apoyando bien, como tú lo quisieras, el programa Impulso, las que trae desarrollo social? ¿Cuál es... se deriva el recurso necesario para combatir la pobreza ahí en San Diego? Mira, nosotros como Impulso no habíamos recibido la información hasta meses atrás, dos meses atrás. Tú eres de los que se quejaron un poco, que tenías sesgo partidista, ¿no? Lo que pasa... Carlos, me acuerdo. Exactamente, o sea, nuestra duda era en torno a qué era Impulso y a quién iba dirigido Impulso o cómo íbamos a aplicar Impulso. Ya una vez reunidos en CEDESHU, nos explicaron, bueno, ahorita se hizo una primera etapa, que parece que es todo el corredor industrial. El siguiente año nos toca a nosotros, solamente tenemos una zona Impulso, que es la zona de San Juan Pan de Arriba, la primera comunidad más grande, cerca de 5 mil habitantes tiene esa comunidad. Y el siguiente año, pues, nos estaremos preparando, ¿verdad? Pero creo que lo que faltaba era la información y que se nos explicara... El recurso de abajo. No, para las zonas, Impulso no, que es la única que tenemos, todavía no. Tenemos los programas normales, como son techo, piso, cuarto, baños... ¿Cómo se va a operar ese dinero? ¿Lo opera el municipio o lo opera el estado? Es peso a peso, según la información que tenemos... Eso es cómo se conforma la bolsa. Exactamente. Y luego, ¿quién lleva a cabo la gestión? Nosotros, nosotros como municipio, entre el gobierno del estado y el municipio, vamos a hacer un padrón, ya se tiene detectado, inclusive en San Diego de Arriba ya se ha estado trabajando. ¿Le ves sesgo electoral o no? ¿Crees que está bien, que es un programa de política pública, que pasa los exámenes? Dijo que nos interesa a la sociedad, ¿no? Que dinero se utilice para lo que debe ser. Creo que el sesgo político también depende mucho de nosotros como alcaldes o como regidores, inclusive como comités ciudadanos, ¿verdad? Yo creo que ningún ciudadano hoy en día se puede dejar manipular que diga yo como alcalde o como gobernador o como diputado. Este recurso lo hice yo, no, no. El recurso, tal vez yo lo trabajé, yo lo gestioné. Tú eres de la sociedad civil, ¿no? A ti no te gustan mucho esas manipulaciones. No, no, no. De hecho, yo creo que hay que ser claro. La ciudadanía hoy necesita que se le hable de frente, que se le hable con la verdad. Se le diga, mira, el recurso sí lo gestionamos y nos lo etiquetó tal diputado, tal senador o tal secretaría. Pero no podemos manipular tampoco y creo que no es sano jugar con el ciudadano diciéndole, este recurso yo lo bajé, yo lo hice. Porque nadie, ningún servidor público, he visto que saque dinero de su bolsa y diga, aquí está para una calle. Es raro. Yo no dudo que lo haya. No dudo que lo haya, ¿verdad? Porque no tengo la información a primera mano, pero creo que a lo mejor no lo hay, pero yo creo que de antemano hoy nosotros tenemos una responsabilidad muy puntual. Es decirle al ciudadano, son recursos tuyos, son de tus impuestos y esto es lo que ahorita podemos hacer por ti en este caso o por estos ciudadanos. Y se ve reflejado en San Diego de la Unión, recaudamos más del 30% del predial de años anteriores. ¿Qué quiere decir que el ciudadano cuando ve resultados y que se le habla con la verdad? ¿Dónde está el dinero? ¿En qué se está utilizando su dinero? ¿Cómo estamos cuidando los pesos pero también los centavos? Es cuando el ciudadano dice, bueno, pues vamos a apostarle. ¿Y por qué tantas discusiones en el cabildo y luego hay problemas que no te aprueban el presupuesto y esto? ¿Cómo está la situación con tus regidores? Bueno, a la fecha estamos trabajando muy de la mano. Creo que todo se supera. ¿Fue un año de aprendizaje? Claro, claro, claro. Creo que para todos nosotros fue algo bueno. y sobre todo muy constructivo. Sé que hasta la fecha hay voces todavía que no superan la derrota en el municipio, pero la mayor parte de los... ¿Te refieres a la electoral? Sí, a la elección anterior. Pero en base a esto muchos de nosotros como miembros del cabildo hemos entendido una cosa. Solos no podemos hacer nada. De forma aislada tampoco. Y al final de cuentas estamos ganando un sueldo, que no es poco, porque ninguna persona en el municipio gana lo que nosotros ganamos. Imagínate dando esos resultados, esos espectáculos y sobre todo no dando ahora sí lo que la gente puso en nosotros, que fue su confianza, no respondiéndole con trabajo. Creo que mi visión siempre es y seguirá siendo trabajar en beneficio de los demás, pero creo que sí nos faltaba ese diálogo. Voy aprendiendo. Yo siempre lo dije en campaña. No tengo la experiencia política. Yo crecí igual que muchos de los ciudadanos. Crecí entre el comercio, crecí entre la sociedad que pedíamos y gritábamos. La gente ya no quiere políticos al viejo estilo, sino gente que se compromete más con ellos. En el caso de tu perfil va más de acuerdo con lo que quiere el ciudadano que los perfiles de políticos demasiado profesionales, Juan Carlos. Creo que hoy en día el hablar de política a los jóvenes ya les hace ruido, les lastima por todo lo que se escucha. Gobernadores corruptos, diputados, alcaldes, bueno, todo desde directores, coordinadores. Y creo que hoy lo que tenemos que cuidar muy bien nosotros, los ciudadanos, que se nos ha permitido llegar a un cargo público es este tema. Que no se nos olvide que venimos de aquel lado, que venimos de allá abajo. ¿Por qué? Porque en ese momento perderíamos la esencia y perderíamos lo más importante, la confianza del ciudadano. Está bien atendido el norte del estado también por Guanajuato, por el gobierno del estado. Tú sientes que no les queda nada de ver, que luego no se voltea demasiado a otras zonas del estado más privilegiadas. ¿Cómo te sientes en ese sentido? Mira, yo puedo hablar que sí traemos temas ahí muy puntuales, que sí nos falta hacer conjunto, hacer equipo. Porque el gobierno del estado, aunque tenga toda una infraestructura, tenga todo un aparato, nosotros somos la primer cara. A nosotros son los que los ciudadanos llegan y dicen, ¿por qué no hay agua? ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué no hay seguridad? ¿Por qué no llega la despensa? Creo que en conjunto nos hace falta ser muy buen equipo. Y hay temas pendientes, por ejemplo, la atención a personas con discapacidad, que hoy en mi municipio yo lo he visto. Hace días estuvo el director del instituto para las personas con discapacidad y tocábamos un tema de infraestructura. A mí me duele mucho ver niños que duermen en el cuarto todo encerrado con los hermanitos. Imagínate una persona con discapacidad que le cuesta levantarse al baño, que le cuesta a veces conciliar el sueño y compartir una vivienda. Entonces yo presenté un proyecto para cuartos con personas con discapacidad, baños para personas con discapacidad, donde hicimos todo un proyecto. Nos falta atención ahí. Nos falta atención a nuestros adultos mayores también. Es un tema muy importante. Creo que a través del programa de 65 y más se llega gran parte de ellos a la totalidad de la necesidad y lo que alcanza el recurso, ¿verdad? Pero falta hacer mucha conciencia, por ejemplo, abrir nuevas oportunidades, más en el norte del estado, donde los señores y las señoras de la tercera edad estaban acostumbrados al campo. Nos falta temas muy importantes de la juventud. Creo que quedamos mucho a deber en todo el norte del estado oportunidades para la juventud. Yo lo digo como joven, mejor ya no tanto, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes de 17, 18 años donde tenemos que impulsar sobre todo oferta educativa, donde tenemos oferta de trabajo, pero también algo que ellos puedan ir construyendo su propio patrimonio. Yo creo que hoy veo jóvenes que deciden hacer matrimonio, tienen 21, 22 años y pues viven en problemas de hacinamiento, donde no tienen trabajo. O muchos de ellos viven del campo y compran los pañales, compran la leche o compran tabique o compran cemento. Entonces, creo que la oportunidad, y tampoco son sujetos de crédito mucho de ellos. Entonces, son situaciones que... Mira, yo ahorita estoy implementando un programa, estamos en la construcción de un programa especialmente para los jóvenes, para que puedan adquirir un crédito con una caja popular o con algo, los que tienen algún trabajo regular, porque la mayor parte de ellos viven del campo, y puedan empezar a construir un cuarto, una vivienda, que vayan haciendo su propio patrimonio. ¿Le ves éxito a estas gestiones con una caja popular? Algunas cajas, alguna cooperativa de ahorro. Veo que puede ser muy fructífero, porque yo lo digo desde mi parte. Imagínate, me fui 10 años de misionero. Cuando quise sacar mi primer crédito, me fue imposible, porque no tenía historial crediticio. Y tú sabes que si hoy no tienes historial crediticio, es muy difícil que se te otorgue. Pero hay otras fórmulas. Por ejemplo, están los programas de FONAPO, donde está un cuarto adicional, donde pueden construir una casita. Bueno, y tenemos un Instituto de la Vivienda, una Comisión de Vivienda a nivel estatal. También, y podemos tocar esa puerta, pero presentar un proyecto. Yo creo que si no hay proyecto, no hay recurso. ¿Ha ido el gobernador Márquez a San Diego de la Unión, recientemente? Sí, fue. Ay, no recuerdo en qué mes fue, pero sí fuimos. No, no hace muy bien. No. No hace poco. No, no, no. Sí fue. Hay buena comunicación. Sí, de hecho, siempre nos ha atendido muy bien. Creo que cuando ha habido dudas, lo hemos platicado. Cuando ha habido sugerencias, nos hemos escuchado. Y cuando ha habido necesidades en San Diego, hemos llegado a acuerdos para poder gestionar entre los dos. Trabajo se ha ido. Fue entregar lo que fue la pérdida de cosecha, que se dio el año pasado. Se fue a entregar cerca de más de dos millones de pesos a mil productores. Se les entregaron su pérdida de cosecha. Y hemos estado en continua comunicación en todos los temas. Creo que hoy el diálogo con los tres órdenes de gobierno es prioridad de cualquier alcalde. Igual con los delegados federales. Hemos estado platicando con todos ellos, con la delegada de Sede Sol, siempre tan atenta. El delegado de Sedato, el delegado Zagarpa, Conagua, igual con todos los secretarios de Estado. Inclusive creo que la comunicación que hemos tenido entre los tres órdenes de gobierno se ve en el resultado que hoy tenemos en las gestiones y en los frutos que se están dando en San Diego de la Unión. Porque hoy en San Diego de la Unión está pasando un fenómeno muy importante donde el ciudadano ha aprendido, y hemos aprendido a ver los dos, a trabajar en conjunto, a cooperar. Yo te decía hace rato del programa de Tinacos. Yo veo, es un programa muy exitoso. Anteriormente se entregaban 300 Tinacos regalados al año. Hoy, en un año, hemos entregado 3.500 Tinacos. No han sido gratuitos en su totalidad una parte del ciudadano y una parte de la asociación civil. El representante paternalismo. Exactamente. Por ejemplo, tenemos leche subsidiada, donde a lo mejor si la tiendita te cuesta 14 pesos, acá 7.59 pesos. Y dicen la gente, bueno, no es regalado, pero ya nos alcanza. Y donde podemos entrar todos. Yo tenía grupos de maestros, grupos de profesionistas, gente que trabaja a lo mejor en el sector como servidor público, donde no podían entrar a un programa, no podían comprar un calentador, no podían comprar un bulto de cemento subsidiado, una lámina. Hoy se puede hacer porque hemos tocado puertas de instituciones públicas, de asociaciones civiles, para que todos seamos incluidos y que nadie quede fuera de algún programa social. No te pierdas tanto, ¿no? Hay que platicar estas cosas más seguido. Sí. Sabes que estás invitado siempre, Juan Carlos. No, muchas gracias. Yo te agradezco mucho que hayas venido desde San Diego, de la Unión hasta León. Siempre le valoro el esfuerzo mucho a los presidentes municipales que aceptan nuestra invitación. No, cuando me inviten, y las invitamos a la feria, ¿eh? ¿Cuándo es la feria? Del 4 al 13 de noviembre. Hoy vamos a hacer una feria de 10 días, anteriormente eran 5 días. Te hubieras dicho y le dedicamos más tiempo al tema. ¿Alguna característica especial de la feria en San Diego? Mira, hoy nuestra plaza de toros cumple 80 años. Estamos haciendo... Va a haber toros. Vamos a tener toros ya. Creo que es algo... Sabes que San Diego de la Unión, en el tema de toros somos muy aficionados. No, pues tienen ganaderías, ¿no? Sí. ¿Todavía subsisten? Algunas, algunas todavía, y la mayor parte de las haciendas se constituía del tema de la ganadería. Hoy en día ya pues los mismos economías y todo va haciendo que se pierda el tema, pero todavía las ganaderías que subsisten le apuestan y quieren luchar para que se recupere esta bonita. ¿Ya tienes el cartel? Estamos en eso trabajando, se los hacemos llegar en próximos días. Para publicarlo. Tenemos mejor elenco que en otras ocasiones. Va a ser la mejor feria en la historia del municipio. ¿Por qué? Porque creemos que hoy llevar turismo a San Diego de la Unión es una de nuestras prioridades. Hicimos el torneo de pesca en días pasados. Fueron cerca de 80 participantes. Hablamos de 17 lugares de la República Mexicana y de aquí al interior del estado donde nos visitaron y se fueron maravillados. Dicen, esto no lo conocíamos de San Diego. Hicimos la ruta extrema que la vamos a hacer este año con los racers, las motos esas de montaña, el ciclismo. ¿Cuánto es la feria, dices? Del 4 al 10 de noviembre. Ahí los esperamos a todos ustedes en San Diego de la Unión. No te invito a que regreses y nos platiques ya con usted el programa completo en esa semana. Un par de días antes te vienes, ¿no? Sí, nos venimos antes para aquí. Te traes algo de imagen de esto y lo pasamos. Mientras que todos los que nos escuchen pues vayan preparando para que vayan agendándolo allá a San Diego de la Unión. Pero regresas y nos lo platicas, ¿te parece? Muy bien. Muchísimas gracias. No, aquí estamos a la orden, que Dios lo bendiga. Muchas gracias por todo. Juan Carlos Castillo Cantero es presidente municipal de San Diego de la Unión, municipio del norte de Guanajuato, propuesto en su momento por el Partido Revolucionario Institucional. Así es. Déjenme una pausa. Vamos a seguir con otro periodista destacado, con el senador Miguel Ángel Chico, que ya está por aquí.